Jessica le encanta la música. Su música favorita es la música pop, pero a ella le gusta todos los tipos de música. Sus artistas favoritas son Sarah Bariales, Katy Perry y Taylor Swift, pero si ella pudiera escuchar a una artista, ella escucharía a Sarah Bariales. Jessica ha oído Glad You Came, Circle the Drain y Boyfriend. Le gusta Boyfriend más que las otras canciones. Le gusta la música country de Taylor Swift y sabe toda la leche de las canciones de Taylor Swift. Le gusta la música a paso rápido porque es la música para bailar, pero no escucha la música fuerte porque no quiero dolar las orejas. Ella también escucha la música alternativa porque es inspiracional. Jessica toca el piano. A ella le gusta cantar porque ella canta muy hermosa. Si ella pudiera tocar unos instrumentos, tocaría la guitarra y el acordeón. A ella le gusta escuchar el piano, el acordeón y la mirimba. Ella cantará y tocará un instrumento cuando ella es un adulto. Ella no fue a un concierto profesional en su vida, pero ha asistido a los conciertos de la banda y el coro en Huanaquí. Le gusta que aprendamos sobre la música en la clase de español porque le encanta la música. Le alegra que escuchemos a Shakira en la clase. Cuando era una niña, ella escuchaba la música en su casa. Cuando era una niña, ella prefería la música de Elvis, pero la primera canción en su iPad fue Low. En su vida, Jessica le ha encantado la música.